Sabrina Tórtora, este tribunal os acusa de haber blasfemado contra Nuestro Señor y de haber renegado de la verdadera fe con vuestros videos en YouTube. Su señoría, en realidad reniego de todas las religiones. No es nada personal, es que... ¡Silencio con tu más pecadora! Quizás por medio de la sangre y la agonía como la que padeció Cristo Nuestro Señor, volváis al seno de la iglesia. Ok, ok, no se enoje, no se enoje. A ver, lo que quiero decir es que también he criticado a esos herejes protestantes que usted tanto odia. Hice capítulos sobre los testigos de Jehová, de la Iglesia Universal. Ya veo. Sobre los mormones, ese tiene que verlo, quedó muy bien. Es más, son dos. Interesante. ¿Qué tal si me deja ir? Yo sigo haciendo videos sobre esos sucios herejes y de paso aprovecho este y le hago un lavado de cara a su santísima institución, que me dice... Digo que... Soy Medardo el monje loco yo y veremos. ¿Qué tan mala fue la Inquisición Española? Tétricos e inmundos calabozos, escalofriantes instrumentos de tortura e inmensas piras para castigar a los herejes. Todo eso imaginamos cuando hablamos de la Inquisición Española. Creada en 1478, ha sido desde entonces uno de los más infames símbolos de las supuestas barbarie y fanatismo religioso de la iglesia en España. Pero lo primero que vale la pena aclarar es que no fue la iglesia, sino los reyes católicos Isabel y Fernando, quienes crearon esta institución con el propósito de afianzar su poder sobre la población en un reino que apenas nacía. El objetivo inicial, castigar la herejía de los falsos conversos, judíos que se habían hecho cristianos de mentiritas para salvar el pescuezo, pero que en casa seguían comiendo kosher y holgazaneando los sábados. ¡Vaya descaro! En aquellos tiempos, la religión no era un asunto privado, sino un pilar de la sociedad que servía para unir a una masa pobre, dispersa y carente de educación. Durante siglos, los reinos ibéricos habían tenido el estigma de compartir espacio con musulmanes y judíos. El resto de los reinos europeos, cristianísimos ellos, veían con desdén a los marranos españoles. Así les llamaban ellos, antes de que me acusen de xenófoba. Que se mezclaban con gentusa que tenía la despachatez de no creer en su dios, el carpintero zombi. Era hora de limpiar la casa, expulsar a los que no querían abrazar la verdadera fe y ofrecer la otra mejilla quemando vivos a los que fingían ser cristianos. Pero no creas, hijo querido, que la sociedad celebraba enardecida el castigo a los herejes. Durante sus inicios, no pocos, incluidos nobles y miembros de la propia iglesia, protestaron por el trato a los conversos y alzaron su voz contra los métodos inhumanos del santo oficio. Pero los reyes se mantuvieron firmes en su propósito de meterle el miedo en el cuerpo a todo hijo de vecino. Durante los siglos XVI y XVII, la Inquisición se dedica a perseguir a otro tipo de herejes. Ya los judeoconversos habían sido enviados o bien a otro país o bien al infierno. Moriscos, alumbrados y protestantes se convierten en el objetivo del santo oficio. Es en esta época cuando se empieza a forjar la leyenda negra de la Inquisición. Recordemos que Lutero, Calvino y compañía habían decidido que el papa no era un tipo muy confiable, así que deciden separarse de la iglesia. Toda Europa convulsiona en medio de matanzas y guerras entre católicos y protestantes. España se convierte en bastión del catolicismo y la Inquisición en el brazo implacable que aplastaría la amenaza protestante. Pero los protestantes no eran mancos. Una de sus artimañas para contraatacar fue la propaganda negativa contra España. En Artes de la Inquisición Española, Reinaldo González Montano, seudónimo de un fraile protestante español, recopila anécdotas y descripciones detalladas sobre los aberrantes métodos de la Inquisición. Este libro fue la base sobre la que se cimentó la idea del santo oficio como el más sanguinario y pérfido tribunal eclesiástico jamás ha habido. Pero realmente fueron tan siniestros los métodos de la Inquisición. Persiguió, torturó y ejecutó a cientos de miles de personas. Estamos frente al Museo de la Tortura de Toledo, una de las ciudades que se tomó más en serio aquello de perseguir y despachar a los herejes durante los primeros tiempos de la Inquisición. A continuación, podremos ver los aparatos más sofisticados que harían confesar a cualquiera, inclusive lo que no han hecho. Lo que muchos no saben en realidad es que la Inquisición torturó menos gente de la que se piensa. De hecho, los inquisidores solían fiarse poco de la tortura como método eficaz para conseguir confesiones, al punto que si alguien confesaba durante una sesión, al día siguiente tendría que corroborar lo dicho sin ser sometido al suplicio. Por otro lado, el uso de estrambóticos aparatos para la tortura es, en su mayor parte, un mito. Los procedimientos más empleados fueron tres, la garrucha, la toca y el potro, que igual daban bastante miedito. En cuanto a la cifra de enjuiciados y condenados, el número también es mucho menor de lo que suele creerse. De los 341.000 procesados que marca la leyenda negra, cifras más realistas hablan de unos 125.000, que no deja de ser una gran cantidad sin duda. En cuanto a los ejecutados, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero cifras conservadoras hablan de entre 3.000 y 10.000 y no decenas de miles como suele creerse, que por cierto no eran ejecutados por la iglesia que solo podía enjuiciarlos, sino por la monarquía. Quieres saber además algo curioso. La Inquisición española percibió poco la brujería. Al contrario de lo que se piensa, los inquisidores sabían que eso de las brujas eran supercherías que no merecían la pena investigar. En España, tan solo 49 personas fueron enjuiciadas por andar haciendo supuestos pactos con Satanás, en contraposición a las 25.000 de Alemania o las 10.000 de Suiza. Pero no nos equivoquemos. La Inquisición española fue un organismo represor de la libertad individual y de culto, que recurrió a métodos cuestionables para llevar a cabo sus fines. Lo que queremos dejar claro es que se trató de una institución que no actuó distinto a cualquier otro órgano de sus características en su época. De hecho, su forma de proceder no era muy diferente a la de la justicia ordinaria de cualquier país europeo de entonces. Recordemos que por esos tiempos los derechos humanos y el respeto a las minorías eran paparruchas que nadie, ni católicos ni protestantes, se tomaba muy en serio. ¿Qué tal, Medardo? ¿Qué te pareció el capítulo? Me place, hija. Me place. Pero sobre todo, place a Dios. Bueno, ¿ya sabes qué hacer? Queridos feligreses, si os ha gustado este episodio, difundid la palabra a través de vuestras redes sociales. De lo contrario, padeceréis el suplicio.